¡Ay, mis queridos amigos de YouTube! Estamos aquí en un vídeo de... ¡Ey, entrale, entrale! De... 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 De Crafter Gamer. De Hardcore. ¡Entrale, entrale, entra! ¡Entrale, William! ¡Román, entra! ¡Entre! Vale, ¿este es Román? ¡Hola, Román! ¡Hola! Y... ¡Y esto se asume! ¡Ay, desapareció! Vale, esto es... Esto lo que necesitamos... ¡Uuui! ¡Alo, lo, 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 lo! Bueno, empezamos... A ver, a ver, a ver... ¡Esto es el púfalo épico! ¡Intentas tú ir a la ropa! ¡Ay, que ya he caído! Pero que tengo el mouse malo. ¡Tengo el mouse malo! ¡Se me acaba de putear! A ver, esto consiste en tirar... Gente, gente, mucha gente. Girar, tirar gente con los huevos que uno tira. ¡Oh, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya sé cómo! ¡Oh, y qué gusto! ¡Y, estoy solo aquí! ¡Tocón! Vale, eh... ¡Ay, Dios! Tengo la... ¡Vienen a por mí todos! ¡Asúme, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡The Wolf! ¡Te veo! ¡Me veo, se veo! ¡Eso estiloso! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡No! ¡Ay, Dios! Jajaja Oh Ostras Ehh me salve Me salve Me salve Jajajaja Ehh 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 Miguel Ehh si, ¿miquel tan chicas vivo? si, si, no se oh superman, oh yo soy el superman oh dos chicas superman crass quedan todavía tres, pero no veo a nadie más ah listo ya, eh, se me hace su trapato hey, que la mano se atrasó señor ¿qué pasa? a ver, dale, dale caña dale caña pero no, me he caído, me he caído me he caído en serio solamente quedamos tú y yo si, en serio ay dios santo dios santo dios santo dios dios bueno, es todo por ahí dale like suscríbete suscríbete dale like y bye